¿De qué color tiene esta espuma, Juan? Color Esperanza. Esperanza, me gusta. Porque, bueno, son los verdaderos protagonistas para mí de la historia de San Lorenzo, que yo diría que tuvo un final feliz porque enfrentar al Real Madrid en la final de un Mundial de Clubes, llegar a esa instancia me parece que ya es un premio. Y así lo entendieron sus hinchas que poblaron el estadio, más de 14.000 hinchas acompañando allí en Marruecos y, claro, no era para menos. Recibieron más de 5.000 acá en Buenos Aires a los jugadores, al resto, a los que vinieron hacia la Argentina. Compartimos los testimonios más importantes de la gente, cómo lo vivió este subcampeonato mundial. El ser de San Lorenzo es una alegría, más allá del resultado deportivo de ayer. Creo que el rendimiento del equipo fue el esperado. Obviamente el Real Madrid es superior en calidad técnica y en velocidad de juego, pero San Lorenzo creo que con armas nobles se le plantó y le demostró que es el grande de América. Bueno, yo estoy conforme. Más allá del resultado, es el Real Madrid. Pero así mismo no le tuvimos miedo y, bueno, acá estamos. Para nosotros es una fiesta. Bueno, el clima igual es de FETE. Sí, seguro, eso sin ninguna duda. Llegar al subcampeonato del mundo es muy bueno para San Lorenzo. Seguramente los jugadores lo deben sentir de la misma manera, que son ustedes, que lo apoyen. Y yo pienso que sí. Estamos todos acá festejando. Si hubiera salido campeón, bueno, no alcanza el aeropuerto. Vamos a Lorenzo, pongamos a huevo. Esta banda te va a controlar en todo momento. Veníte a huevo.